Y escuche, y escuche, como un día dijeron Señor, dichosos los que puedan sentarse a la mesa, a comer el pan de Dios, a comer el banquete del cielo, el banquete del reino, dichoso. Y digo, eso sí, pero hay gente que no lo quiere comer, porque se meten en evangélicos, o porque tienen otras cosas más que hacer. Escúchenlo, si notan la Biblia no me crean. Lucas 14, 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado, bienaventurado, dichoso. Dichoso el que coma pan en el reino de Dios, dichoso el que coma pan vivo bajado del cielo, el que coma el pan de Dios, el que coma pan, ese pan divino, la Eucaristía. Dichoso, somos dichosos y no sabíamos, como los venezolanos antes, dichosos y felices y no sabíamos. Ahora sí lo sabemos lo que éramos antes, ¿verdad? Aquí dice la Biblia, dichoso, ¿cómo es? Usted pone el dedo para que no se pierda, mi niña. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esa es la buena noticia. Y el hombre de fe dice, bienaventurado el que coma pan del reino de Dios, el pan vivo bajado del cielo. Y el que coma de ese pan, ¿por qué le dice bienaventurado? Escucha, usted, comparito, ¿qué dice usted, niña? Usted, ¿qué dice ahí? Juan 6, 51. ¿Por qué dice bienaventurado? ¿Por las promesas del Señor? Escuchen. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Bienaventurado, dichoso el que vaya a misa, dichoso el que coma la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo. Porque el que coma de ese pan, vivirá para siempre. Con razón le dijeron, dichoso el que coma de ese pan, vivirá para siempre. ¿Qué es lo que no entienden? Oye, no lo estoy leyendo de cualquier Biblia. Le estoy leyendo de la Biblia Reina Valera, Biblia de los protestantes. Para si algún protestante tuviese una chispa de fe, tuviese la decisión de buscar la verdad y de creer, no en los hombres, sino en la palabra de Dios, despertara hoy la llama de la fe en su corazón. Porque la promesa es grande, la oferta es gigantesca. Por eso la iglesia dice que la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana. Porque el que coma de ese pan, vivirá para siempre. Pregunto, ¿Jesús estaba diciendo mentiras? ¿Estaba diciendo verdad? Y si Jesús está diciendo verdad, ¿por qué los protestantes no le creen? Por eso lo llamamos protestantes. Porque si Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de ese pan vivirá para siempre. Y Él dice, no hay que comer de ese pan, yo no quiero ese pan. ¿Qué nombre le pondremos? Mataririririrón. Le pondremos protestantes. Mataririririrón. Ese nombre no me gusta. Mataririririrón. Le pondremos evangélico con H y con K y con C al final. Mataririririrón. Para demostrarles que están destrozando, destruyendo, cambiando el evangelio. Que es claro, el evangelio no necesita que usted estudie heilogía, que estudie teología. Para comprender lo que está claro otra vez. ¿Qué es lo que está claro? Véanlo con la lupa para que ustedes se den cuenta. No necesita ser doctor, no necesita ser un letrado, no necesita saber leer y escribir. Necesita solamente ser creyente. Escuche. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Oferta, oferta. ¿Quién da más? El pastor Julano. A Petronilo le patina en coco, le patina en coco, le patina en coco. Ningún pastor puede dar más que esto. El que coma de este pan. Por eso la Eucaristía es tan sagrada, pero tan sagrada para nosotros. Porque es el pan vivo bajado del cielo. El mismo Cristo. Y por eso la comemos, porque creemos en la palabra de Jesucristo. Que el que coma de ese pan. Y entonces yo digo, yo quiero vivir para siempre. Bueno, la oferta que me da Jesús es esta. ¿A qué vino Él a salvarme? ¿A que me quedé en la muerte? ¿Cómo? Dándome la vida eterna. A través del pan vivo bajado del cielo. Que es su cuerpo, que es su sangre. Como lo vamos a ver y que lo coma, tendrá vida eterna. No es un amor grande de Dios para salvarnos a nosotros. Pero yo no estoy de acuerdo. Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Si yo fuera Dios, lo haría de otra manera. Yo, por ejemplo, si fuera Dios, diría, todos sean salvos. Ya. Si yo fuera Dios. Todos los asesinos, ladrones, homosexuales, pecadores del mundo entero. Todos sean salvos ya. ¿Para qué voy a mandar a mi hijo a que muera en una cruz? ¿Para qué? Yo soy Dios, hago lo que yo quiera. Si yo fuera Dios, ¿qué voy a mandar un pan? Ya. Los salvos ya. Pequen todo lo que venga en gana y que de todas maneras yo los voy a salvar. Porque yo soy Dios. Pero Dios quiso salvarnos de otra manera. Tenemos que someternos a Él y tenemos que creer en Él, en lo que Él diga. Aquí, queridos hermanos, nos quedan dos opciones. O creerle a Dios o creerle a los hombres. Si decide creerle a Dios, la palabra es clara. Otra vez. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Más claro no canta un gallo. Imposible. Jesús no habló de manera confusa. Habló de manera clara, criolla, precisa, concisa. Habló de modo que lo entiendan niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, letrados y no letrados. Y no se trata de entender, se trata de creer. Listo. Ah, entonces le dijeron, dichoso el que coma de ese pan en el reino de los cielos. Del pan vivo bajado del cielo. Del pan sagrado. Dichoso el que coma de ese pan. Los católicos somos dichosos cada vez que vamos a mesa. ¿Y saben qué dijo Jesús? Repítelo. Y le dijeron, dichoso, bienaventurado. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Lamento del Señor. Escuche lo que dijo Jesús. Entonces Jesús le dijo. El Señor. Un hombre hizo una gran cena. La cena del Señor. La cena de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. La gran cena. Un gran Señor hizo una gran cena. Y convidó a muchos. Y convidó a muchos. Y a la hora de la cena. A la hora de la Eucaristía. De la Santa Misa. Envió a su siervo a decir a los convidados. Venid. Que ya todo está preparado. Todo está preparado. Usted no tiene que hacer nada. Dios lo preparó. Todo. Lo preparó significa. Lo pensó bien. Lo cuadró bien. Él ya decidió que fuera así. Lo preparó bien. Y todos a una comenzaron a excusarse. Aquí está el retrato. Y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿No hice el retrato vivo de los católicos cuando Dios nos invita a ir a misa? Y ahí están las otras excusas. Usted agregue la suya. Pero siempre hay una excusa para no ir a misa. Pregúntele a su esposa, a su esposo, a su hijo. ¿Por qué no va a misa? Es que yo voy el otro domingo. Es que este domingo, mire, usted sabe que yo tengo que planchar la ropa. Porque tengo que lavar la ropa. Miren, me llegó mi mamá. Nunca viene. Miren, me llegó mi amigo. Siempre hay una excusa. Pero sin embargo, no deja de ser el pan vivo bajado del cielo. Sin embargo, no deja de ser la cena del Señor. No deja de ser la mesa del Señor. Aquella de que San Juan, San Pablo decía en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16, que esa cena donde se comía el vino, su sangre, el pan, su carne, esa cena, es la mesa del Señor, donde todos tenemos que comer de ese pan para ser uno con Cristo, un solo cuerpo con Cristo. y así poder alcanzar la salvación y estar unido a Dios. Escuchen. La copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. No es comunión con el cuerpo de Cristo. Y escuchen lo que viene. Siendo uno solo el pan. ¿Cuántos panes dejó Cristo? No está hablando del pan de la panaría, porque en la pan de la panaría hay muchos panes. Está el pan de jamón, el pan francés, el pan no sé qué, el pan, esos son muchos panes. Pero está hablando del pan vivo bajado de él, que es uno, Cristo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, uno solo. Tomen, coman, todo, esto es mi cuerpo. El pan de Cristo es uno solo. Siendo mucho, ¿cómo es? Siendo uno solo el pan. Siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo. Somos un cuerpo con Cristo. Eso se llama común unión. Se llama la relación íntima con Cristo. Los protestantes de Cristo es relación. Sí, Cristo es relación. Tenemos que unirnos a él en el pan, en la Eucaristía. ¿Por qué lo desprecian? ¿Por qué? Siendo muchos, somos un cuerpo. ¿Cuándo formamos un cuerpo con Cristo? Pues todos participamos de aquel mismo pan. Pues todos comemos, participamos de aquel. ¿Cuál es aquel? El que nos dejó Cristo en la última cena. No de las galletas con Coca-Cola que comen los protestantes. De aquel mismo pan. Pues todos comemos de aquel mismo pan. Y esa es la mesa del Señor. Versículo 17, 21. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ya el Señor dejó su mesa, su banquete, su comida, su pan sagrado, su pan vivo bajo del cielo. Dejó a los sacerdotes para que repartieran el pan de Dios. Y dice, pero no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, que solo hay dos mesas. No hay tres. Usted va a la Eucaristía en la mesa del Señor. Y si no va a la Eucaristía, va a la mesa de los demonios. ¿Por qué solamente hay dos? Como el borrachito que llegó y se paró así en el transporte. Y llegó y dijo, de aquí para allá todos son ladrones. Y de aquí para allá todos son unos homosexuales. Se paró uno de aquí y dijo, un momentico, yo no soy ningún ladrón. Dijo, muy bien, pase para el otro bando. No pueden comer de la mesa de los demonios, un bando. Y la mesa del Señor, el pan vivo bajo del cielo, otro bando. Escoja de cuál mesa come. Que no está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Y por eso los católicos escogemos de la mesa del Señor dichosos los que coman del banquete del reino o del pan del cielo. Yo soy el pan vivo bajo del cielo. Escojan. ¿Quieren comer de la mesa del Señor o la mesa de los demonios? ¿Quieren comer de la mesa de los demonios? Métete a protestante. ¿Pero quieres comer de la mesa del Señor? Entonces, quédate en la iglesia y comulga con fe. Diалón. ¡Chau! haciendo comer de la mesa delrière de Dios. ¿Quédate en la iglesia de la mesa del Señor? ¿Quédate en la iglesia de todo el mundo? ¿Quédate en la iglesia de la mesa de la mesa? ¿Quédate en la iglesia de las m Majoras Micléas? ¿Quédate en la iglesia de la fuente? ¿Con property en la iglesia de la guerra de derechos del siglo? Gracias por ver el video.